Hola damas y caballeros, mi nombre es Jimena, soy de Argentina y hoy les traigo un video para hacer un hechizo para atraer al sexo opuesto los materiales que vamos a utilizar van a ser jazmín, jazmines, muérdago una fotografía suya, una vela roja, miel canela y azúcar, bueno lo primero que vamos a hacer va a ser formar un círculo con el azúcar vamos a formar un círculo vamos a usar esto para que esté más prolijo ahí estamos ustedes lo van acomodando lo pueden hacer más prolijo con una cucharita también o con las mismas manos, yo con las manos soy media torpe, media bruta pero bueno, bueno, ay que lindo ahí está, bueno vamos a poner, ya hicimos el círculo con azúcar vamos a colocar la fotografía en el medio sobre la fotografía vamos a colocar jazmines vamos a colocar muérdago, sí, un poquito vamos a molerlo ahí estamos como ustedes consideran necesario, sí, no es necesario derrochar mucho no es necesario poner mucho vamos a poner también miel, sí, lo vamos a bañar con miel ahí está, vamos a bañar esto con miel ahora sí ahí estamos que no gotee tanto ahí estamos vamos a tirar esto por acá vamos a colocar ahora vamos a esparcirle un poquito de canela, sí y a ver vamos a espolvorear así ahí está, sí que ustedes consideran necesario vamos a tomar la vela ahora en la vela roja recuerden que tiene que estar purificada, sí para purificarla, para limpiarla tomamos un pañito, una gasa o un algodón lo mojamos en alcohol, sí y lo pasamos desde la punta, desde la mocha hasta la base, sí todo así queda purificada bueno vamos a tomar la vela vamos a escribir nuestro nombre, sí recuerden siempre desde la mocha desde la punta, desde la punta hasta la base, sí escribimos a lo largo nuestro nombre lo vamos a colocar en el plato arriba de la preparación que hicimos para este hechizo no necesitan tener una luna especial, sí cualquier luna que haya en cualquier momento que ustedes lo quieran hacer va a ser suficiente vamos a necesitar nuestra energía más que nada, sí ahí estamos vamos a pegar la vela ya con nuestro nombre escrito, sí ahora que sigue vamos a concentrar, sí colocamos la vela la vamos a encender y vamos a colocar todas nuestras energías, sí y vamos a pedir para atraer a todas a todas esas personas, sí del sexo opuesto para que se fijen en nosotros sí vamos a concentrarlos en lo que se consume la vela, sí vamos a tener toda nuestra energía acá una vez que se consuma vamos a vamos a a botar todo, sí lo vamos a a tirar, sí porque una vez que se consuma esto quedó el ritual completo sí bueno recuerden que no necesitan ninguna luna solo necesitan poner toda su su energía sí con cualquier cualquier luna que haya en ese momento que ustedes lo quieran hacer va a ser suficiente sí así que bueno espero que que les haya gustado que les haya servido cualquier duda cualquier consulta lo dejan en los comentarios y yo se los respondo sí así que bueno un saludo grande y nos vemos en el próximo video gracias 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 gracias